La emergencia climática ha movilizado esfuerzos de empresas y organizaciones con el fin de generar acciones de adaptación y mitigación ante esta amenaza. CONARE, como ente rector de las universidades públicas, busca dar visibilidad a estas iniciativas mediante el Premio a la Innovación en Gestión Ambiental Empresarial con enfoque en cambio climático. Y esta ha sido una de las propuestas ganadoras. Somos Aztec y nos dedicamos a lo que es diseño, fabricación y distribución de sabores, colorantes y aditivos alimenticios para la industria de alimentos en general, así como fragancias y colorantes para el sector industrial. Contamos con laboratorios de investigación y desarrollo que ponemos a disposición de nuestros clientes para una co-creación en conjunto a través de innovación abierta colaborativa. Estamos cumpliendo este año 50 años de trabajar en Costa Rica, Centroamérica y el Caribe. Así que es un este programa donde estamos migrando hacia una movilidad sostenible, ya que aumenta la cantidad de pedidos, la cantidad de kilos producidos, aumenta la cantidad de clientes y esto nos va a estar aumentando también nuestra huella. Así que necesitamos pues un enfoque integral para poder tener una disminución abrupta de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la distribución. Posteriormente pues montamos o diseñamos el programa de movilidad sostenible donde estuvimos incorporando nuevos ejes. Por ejemplo, está el eje de movilidad segura, donde tiene que ver mucho con la seguridad del chofer, ¿verdad? O del colaborador, ya sean chequeos médicos, estudios de ergonomía. Hay otro eje que es el de electromovilidad, donde desde el principio tuvimos que aprender, ¿verdad? De capacitar a los choferes, cómo es esa movilidad, porque es muy diferente a la tradicional. La optimización de ruta, el control y el monitoreo a través de plataformas, el análisis de data, es otra de las cosas que se analizan, pues también tenemos vehículos híbridos. Bueno, los datos obtenidos son muy beneficiosos para la organización. Hemos podido disminuir un 24% la huella por pedido entregado. Además de eso, en beneficios económicos, alrededor de 6 millones por año es el beneficio obtenido. ¡Gracias!